Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pone perla, me calla, te pimpián, diferentes ya no son perla, uno. Cuando lo escupito te quiero, ya no se guarda el cielo, se congela, uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya eso cambió. Cuando el cabello entra en Troya, tú te confías, te ardió, uno. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me cae de trap queen, yo me transformo. Lluvia de estrellas, yo me transformo. No se rebota, yo me transformo. Como sex airen, yo me transformo. Soy contradigo, yo me transformo. Soy toda la cosa, yo me transformo. Se me dice que abre el mundo como un manuel. Si me muero, como muero, por la foca, como muere, ve. Si te ensoyas, donde vayas, nunca se me olvida. Yo manejo, yo me guía. El loco también es que estoy. Cuando te plas, bebé. Un te guardo en toda la fe, bebé. La fe de una vida, bebé. Como papá real, bebé. La sedilla como el bebé. Tu cara, tu mirada, bebé. Se te vuelve a besar, bebé. Pisa ojo, papi. Pisa ojo. Pisa ojo. Pisa ojo.